Gracias Cristina. Chicos, nos encontramos en este momento en el barrio Laguna Seca, en la zona más conocida como República de Venezuela, perdón. En la escuela, afuera de la escuela 275 Isidro Moreira, quien lamentablemente ha sufrido por tercera vez ya, que va del año, un hecho delictivo, en este caso también con rasgos de vandalismo. Durante horas de la noche ingresaron a esta institución educativa y se llevaron un ventilador de esos, los industriales, estos ventiladores de pared de una de las aulas. Y lo que más llamó la atención es la manera en la que ingresaron, porque entraron por un muro que si bien está con alambres de púa, un muro bastante alto en la parte lateral de la institución, el alambre de púa se encontraba cortado. Ingresaron por allí, por encima del muro, luego saltaron hacia lo que es el techo y luego cortaron, aparentemente con una lima, cortaron las rejas que se encontraban afuera de las aulas y lograron ingresar a una de ellas. Solo se llevaron un ventilador de pared en este caso, pero también destruyeron gran parte del inmueble de una escuela, que hay que decir el día domingo va al real lo que es el acto electoral, es una escuela en donde el domingo se vota y que rápidamente y por suerte la gente de infraestructura escolar se puso manos a la obra para tratar de arreglar esta situación. De hecho, en este momento están soldando lo que son las rejas que estos individuos violentaron para poder ingresar en, reitero, ya el tercer hecho delictivo que sufre este establecimiento y que dialogando con las autoridades, quienes por un motivo interno quizás no quisieron salir al aire, pero que ya entablaron un diálogo con la gente de la Comisaría Octava, que es aquí de la zona, para tener patrullaje nocturno en este lugar que hay que decir, ahí lo voy a mostrar y para la gente que nos pide por radio, es una escuela que se encuentra emplazada casi en lo que es salida a Avenida Cartagena, entre lo que es Erreso Agli y Pirovano, entre estas dos calles está esta institución educativa, este establecimiento que se encuentra rodeado de peatonales, o sea que hay vecinos prácticamente enfrente o a pocos metros del ingreso... Roberto, ¿esa reja es maciza o es un caño hueco? No, es una reja maciza, eso es lo que llama más la atención. Porque en la foto, viste, parecería como que es bastante endeble. Claro, sí, sí. Por cómo la dejaron. Ahora lo están soldando en este momento. Yo pensé que es un caño hueco y por eso lo doblaron tan fácilmente, ¿no? Si es macizo, cuesta y mucho. Y hicieron ese hueco y sí. Y por eso dicen que pudieron haberlo realizado a través de una lima. Vieron que cada vez los muchachos vienen más profesionalizados. Sí, sí, lamentablemente. Igual, viste, vos fíjate en lo que tenés que llegar, ¿no? Porque eso está todo enrejado y así todo... roban, algo que ni siquiera sé si tiene tanto valor de reventa, pero... No, bueno, el ventilador industrial sí, seguramente. Sí, pero digamos que... Sí, un alto... Además, acá hay más de daño que de otra cosa, ¿no? Que de lo que pueda llegar a... ¿Y será que son siempre los mismos los que van a robar? Que ya están... Y debe ser alguien que conozca dónde... Conozca el movimiento interno del establecimiento. Claro, exactamente. Es una escuela primaria, no es nocturna. Es únicamente primaria y, bueno, llama la atención que ya en lo que va del año es la tercera vez que ingresan al establecimiento. Reitero que tiene medidas de seguridad bastante complejas, pero que claramente se encuentran las maneras o los motivos para poder sortear todos estos obstáculos. Es una escuela que está completamente enrejada. Claro, por eso, esa reja que está mostrando, más allá de que parece... Es una mala atención un poco, es la hazaña también de estos individuos. Se llevaron solamente un ventilador, pero rompieron gran parte de... Está todo con... Tiene medidas de seguridad esa escuela. No sé qué más se puede hacer, ponerle... Pero, a ver, tiene las mismas medidas de seguridad que tiene un domicilio particular. O sea, uno dice... ¿Tiene reja? Sí, tiene reja. ¿Está cerrado? Sí, está cerrado. O sea, está la reja hasta arriba. Ni siquiera había un margen como para decir... Bueno, lo que pasa es que entraron por arriba. No, torcieron los caños, ingresaron por ahí. La diferencia por ahí es que saben que no hay nadie. Sí, claro, la diferencia es que, exacto, sabe que entre tal horario y tal horario el edificio está vacío. Una vez que entran, viste, son espacios muy grandes, aseguran. No sé. Bueno, Roberto, lamentable, ¿no? ¿La escuela igual está dando clases con normalidad? Sí, sí pude hablar con la vicerectora, que, reitero, por una cuestión interna, por ahí no quería salir al aire. Ese también, y haciendo un paréntesis con esta situación, le mandó saludos a todo el equipo. Cada vez que puede, puede visibilizar el 13 y, bueno, los ve a ustedes. Bueno, y a vos también. Sí, que un saludo. Claro. No, pero a todos. Ahora me vieron en vivo. Ahí está. Pero claramente el saludo era para ustedes, el saludo por el día del periodo. Pero vamos a repartir, sí, hasta yo ligo, pero vamos a repartir. Pero no seas así. Un saludo. Vení, si hay factura, te vamos a cuidar. La factura no repartir. Sí, eso es cierto. Estamos ligando. De una manera, creo que hacía mucho que no había un 7 de junio tan... Es cierto. Es cierto. Tan cargado de saludos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántas dos? Una de cada una de las que trajeron, ¿sabés qué? Increíble. Bueno, Roberto, venite si estás cerca o que se venga Dani también, para compartir entre todos, porque ellos están laburando y nosotros acá colectamos, digamos, recolectamos todo. Gracias, Roberto. A ver, a todos. Hablando de eso, a la gente de ATSA. Sí. Que, bueno, la Comisión de Dirección... Trabajadores de la Sanidad. Exactamente. Se dirige a los integrantes que trabajan en ese espacio con la finalidad de saludarlos por el Día del Periodista. Así que muchísimas gracias. Bien. A la gente de la Jefatura de Policía, viste que hoy mandaron las... Mandaron facturitas. Bueno, claro, las salutaciones, mandaron también facturas. Lo bien que hacen. La gente de Legalnea estuvo presente.